Decenas de personas con los rostros cubiertos se manifestaron en las inmediaciones de la Embajada de Estados Unidos en México en la avenida Paseo de la Reforma. La movilización fue parte de las protestas por la muerte de George Floyd en Estados Unidos. El grupo, de alrededor de 70 personas vestidas de negro, no gritaba consignas en contra del racismo o hechos relacionados. Mientras, otro contingente que se dirigía a la embajada llevaba pancartas y gritó consignas contra el actuar de policías en Estados Unidos. Este grupo colocó fotografías relacionadas con los sucesos en el vecino país del norte. Asimismo, se reportaron afectaciones en algunos negocios. Las personas con el rostro cubierto se colocaron frente a la valla metálica que protege el recinto diplomático y otro grupo se desplazó a la sede representativa del estado de Jalisco.